Te doy gracias, porque me has escogido, portentosamente. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, porque me has elegido, portentosamente. Te doy gracias, te doy gracias, Señor tú me sondeas y conoces, me conoces. Cuando me siento, me levanto, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas conoces, te doy gracias, porque me has escogido, portentosamente. Te doy gracias, te doy gracias, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias, porque me has escogido, portentosamente. Te doy gracias, te doy gracias, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando. Te doy gracias, te doy gracias, porque me has escogido, portentosamente. Te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias.